¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Heidi para los que no me conocen y en el video de hoy tenemos paquete nuevo. Temu me mandaron varias cositas, así que este video es una colaboración con la empresa Temu. Ellos tienen actualmente un mercado en línea y recientemente abrieron sus ventas aquí en México. Encuentras todo tipo de productos, ya sea para el hogar, para tus hijos, juguetes también, ropa, calzado, ahora sí que de todo. Nada más descargas la aplicación, te registras y ya puedes empezar a navegar y a buscar. Pones la palabra de algo, por ejemplo, mesas o tablas y ya te arroja varios resultados y ahora sí que de acuerdo a tu gusto ya escoges algo que te agrade. Tienen ahorita grandes descuentos de hasta el 90% por lo mismo que es apertura. Por cierto, ellos me dieron un código de descuento para compartirlo con ustedes. Entonces, aplica términos y condiciones, por ejemplo, que es para nuevos usuarios y cuando descargas la aplicación te da una hora para usarlos. Pero yo te voy a dar un truco. Te recomiendo que la descargues, veas qué te gusta, le pones corazoncito y la elimines. La vuelves a cargar y ahora sí tienes una hora para usar el código, pero anteriormente tú ya viste qué cosas te gustan. Ahora sí, platícame si te funciona. Bueno, te quiero enseñar todo lo que pedí, específicamente del hogar, porque ya saben que de eso se trata este canal y además son las cositas que a mí en lo personal más me gustan. Vamos a empezar por la bolsita, porque son varias cosas. Me tardó menos de 15 días en llegar este paquete. Me llegaron por partes, unas el viernes, otras el lunes. Y lo primero que les quiero mostrar es esta tablita redonda. Tengo mucha curiosidad por verla. Es de 20 x 28 centímetros. Como ven, es una madera muy bonita, lisita, bien lijadita, barnizada. Está muy bonita. Después le voy a agregar un cordoncito de cuero en la parte de aquí que tiene la perforación. Me gusta bastante. Yo ya tengo una redonda más grande, pero quería una de este tamaño. Siempre que pidas cosas por internet, revisa eso, las fotos y los tamaños. Ahora estoy abriendo esta cajita que tiene una jarra de espuma de leche. Su capacidad es de 500 mililitros. Es de acero inoxidable. Está pesadita. Me gustó bastante. Aquí en la casa tomamos mucho café. A Vic le gusta café en agua. A mí en leche. Entonces siempre nos estamos peleando la ollita. Y ahora ya tenemos una para cada uno. Y de este lado también pedí un portacucharas de madera. Yo ya tengo uno de metal y otro como verde agua. Pero quería quedarme el de metal. Y este que es de madera. Se me hace muy bonito. Habían dos tonalidades. Yo escogí el más oscuro. También pedí un portatazas de bambú. Déjenme lo abro para armarlo. Se me olvidaron las tijeras. Esperen. Ya mejor las voy a dejar aquí a la mano para que sea más fácil estar abriendo los paquetes. Como pueden ver venía muy bien protegida en una bolsa de burbuja. Y aparte otra de plástico así normal. Trae su base, un tubo y varios palillitos que vamos a poner en las perforaciones que trae el tubo grande. Trae sus tornillos y también una llave como en L. Esta es muy fácil de utilizar. Solamente que hay que apretar bien. Porque pues voy a colgar unas tazas de cerámica. Y pues no se vayan a rodar o a caer o algo. Está muy bonito. Es de bambú. Ya tenía mucho tiempo o con ganas también de tener algo así para organizar las tazas. Vamos a probarlo. Y sí, ya quedó. Por acá en esta caja pedí también follaje. Unas ramas secas de pampas. También cola de conejo y otras ramitas. Estas las compré o más bien las pedí pensando en el otoño. El año pasado busqué muchísimo este tipo de follaje. Y estaba ya muy caro. Aquí en Temu manejan unos precios muy buenos. Además acuérdate que si utilizas mi código de descuento puedes obtener un 30% adicional. Es muy fácil de usarlos para nuevos usuarios. Y miren por acá. Me volvieron a enviar el set de vasos que había pedido en nuestra primera colaboración. Porque recuerdan que los popotes habían llegado rotos. Pues me los volvieron a enviar. Ya lo abrí. Entonces ahora ya tengo 8 vasos. Vean por favor qué bonitos. Son muy muy bonitos. Estos de hecho me gustaron. Y acá están los popotes. En cuanto me llegaron fue lo primero que revisé. Y en esta ocasión pues sí vienen todos completos. Estos vienen muy bien cuidados en esta ocasión. Y pues son de vidrio con tapa de bambú. Y traen sus popotes también de vidrio. Y traen aparte un cepillito para que los puedas lavar fácilmente. Estos se ven muy bonitos. Curiosos. Son altos. La verdad. Altos y anchos. También pedí un set de jarrones de cerámica blancos. Manejan creo 3 tonalidades para este diseño. Yo desde hace muchísimo tiempo estaba buscando algo así para decorar aquí en casita. Y tener diferentes alturas. Traen también un cordoncito. Está muy bonito. Se siente rugosita la textura. Así se ven los 3. A ellos les pienso poner el follaje que les mostré hace ratito. Tenía pendiente de cómo iban a llegar. Pero venían muy bien cuidados. En esta otra caja pedí uno de los productos estrella. Al menos para mí. Es un secador para vegetales. Ahora sí cuando me ponga a desinfectar brócoli, fresas, arándanos o cualquier otro alimento como la lechuga. Solamente pues los ponemos a desinfectar y ya al momento de secar los ponemos aquí. Damos vueltas. Es muy fácil. Me gustó porque está en colores neutros. Es de plástico y trae 3 piezas. Lo que es la base, el escurridor y la tapa. Lo vamos a estar utilizando más tarde para ver qué tal funciona. Y dejé para el final una de las cosas favoritas. Yo sé que les va a gustar tanto como a mí. Ahorita la vamos a armar. Por acá está. Es nada más y nada menos que una mesita de centro o de esquina para la sala. Ya ven que yo no tengo. Lo que pongo es una extensión de la sala y la uso de mesa. Ya tenía ganas de una mesita ya sea para dejarla como centro de mesa o ponerla en una esquina. Y quería algo pequeño porque pues nuestra sala es pequeña. Esperen, esperen. Tiene 3 piezas. Las voy a ir sacando, ¿sale? Una. Viene aquí protegida con unicel. Es de plástico. Ay, es de plástico. Acá viene la parte de arriba. Redonda. Ven, aquí se le ponen las... Traen 3 patitas para armar. Y vamos a ver, con cuidado lo voy a colocar. Algo que me gusta de Temu es que incluye las herramientas para que tú mismo armes los productos que pediste. Miren, aquí trae un mini desarmador. Este sin duda también lo voy a guardar. Sé que me va a servir mucho. Los tornillos y por acá están las patitas. Estas sí son de madera, pero vienen cubiertas como con un vinil de madera natural. Miren, aquí están. Y trae también repuestos para que no rayen el piso. Este es todo como colchonadito. No recuerdo bien cómo se llama. Si alguien sabe, pues por ahí dígame. Son 3 piezas. Y acá trae el instructivo. Miren, les muestro de cerca el detalle de la mesita para que puedan apreciar mejor los materiales. Cuando compren en línea también revisen eso. Si es de vidrio, plástico, madera, cualquier detalle para no llevarnos ninguna sorpresa. Oigan, para la partecita final de la mesa sí voy a necesitar unas perforaciones. Entonces me voy a esperar a que llegue Vic y ya le seguimos con el video. Las cosas todas me gustaron muchísimo. Mis preferidas, la mesita, los vasos, los carrones, la tabla redonda. Hay todo. La verdad que todo me gustó. Desde la colaboración pasada me di cuenta que los precios están muy accesibles. Que las cosas están muy bonitas. Yo decía, sí me irán a llegar tal cual se ven en la foto. Y así fue. Con los vasos pues tuve que esperar unos días más para tener por aquí todo el set completo con los popotes. Pero pues ahora ya tengo 8. A ver si después compro unos pero de metal. Porque los de vidrio pues yo conozco mis manos. Yo me conozco. Bien, pero pues ya veremos. Vamos a confiar en mí. Y nos vemos al ratito. Para mí va a ser unas horas y para ustedes unos segundos. Buenos días. Mejor no esperé hasta el día siguiente para grabarles. Porque así aprovecho la luz natural que es mucho más agradable de ver. Ya en la noche esperen. Vick le armó esto. No fue necesariamente perforar. Solamente le apretó bien los clavitos que traía. Y ya quedó así la mesita. ¡Tarán! Vamos a usarla. La verdad es que la quiero para una esquina de la sala. Pero de momento la voy a poner de centro. Pues para que luzca un poquito más. Y la puedan apreciar mejor en cámara. Es una mesa circular pequeña de un diámetro de 40 centímetros. Su material es de plástico y las patitas sí son de madera. Pero está forrada con un vinil e imitación madera. En cada uno de los jarrones voy a poner los follajes que pedí. Como les dije estos los quiero poner ya cuando haga la decoración de otoño. Pero ahorita para enseñárselos y mostrarlos los vamos a estar utilizando de una vez. Así va a quedar. No estaba muy segura si dejarle la decoración dorada. Al final la quité. Puse una pequeña cesta en el nivel de abajo. Esta mesa en realidad la quiero para ponerla en esa esquina al lado del mueble. Pero ya cuando lo pinte y voy a mover el baúl de los juguetes. Después de ahí ya vámonos a la cocina para utilizar las demás cosas. Yo ya había lavado lo que son los vasos y el escurridor y todo lo que pedí. Aquí me traigo la base para ver si aguanta bien las tazas. Voy a empezar a poner de una en una para no tener sorpresas. Y sí, creo que sí lo armé bien. Miren, tengo cuatro tazas iguales y justo para ellas los pedí. Yo tengo un gabinete que es donde guardo vasos y tazas y termos. Pero pues ya no me cabían, era muy incómodo y las tenía apiladas. De esta manera va a ser más fácil tomarlas. A un lado tengo todos los cilindros y arriba los vasos. Estos vasos pequeños ya los voy a sacar porque ahorita ya tengo ocho con tapa de bambú. Y esos son con los que me voy a quedar. Aquí voy a poner esta tablita que la puedo usar de decoración como base o para picar. Voy a poner unas guayabas que tenía aquí en casa. Están muy olorosas y dulces. Y también tengo por aquí un brócoli que me falta desinfectar. Y lo voy a estar haciendo justamente para utilizar el secador de verduras que pedí aquí en Temu. Y voy a cortar por aquí muy bien el brócoli que queden en pedacitos. Este me aguanta muy bien en la parte del refri. Y en un recipiente con agua voy a colocar unas gotitas de acuerdo a lo que me indique el producto. Ya después escurrimos por aquí estos pedacitos de brócoli. Y ahora sí llegó la parte que yo también más espero utilizar el secador. Quiero ver si realmente funciona o no. Este es un tamaño pequeño como pueden ver. Pero cabe justamente, traje dos cabecitas de brócoli. Entonces damos vueltas, vueltas, vueltas un ratito. Y ya después lo abro y ahí se alcanzan a ver las gotitas que fue soltando. Y sí, el brócoli está seco. Esto me va a ahorrar muchísimo trabajo y tiempo al momento de lavar y desinfectar mis verduras. Esa agüita que quedó por ahí se alcanza a ver. Y ya después nada más paso el brócoli a otro recipiente que tenía por aquí limpio y desocupado. Para ya guardarlo aquí en el refri. Me gustó muchísimo el secador por lo práctico que es. Aquí voy a dejar la fruta. Y acá al final, a un lado de la estufa, es donde voy a poner el portacucharas. Si se fijan es del mismo tono de madera de la base que yo ya tenía. Y nos vamos a preparar un café. Vamos a calentar algo de leche para hacernos un café. Vamos a ver si sale espumosa o nada más la calienta de manera normal. En un vaso de los de vidrio que nos llegaron, vamos a poner un poco de hielo. Y esta cuchara medidora también es de temu. Le voy a agregar lechera. No le voy a poner azúcar porque pues ya la lechera es dulce. Después le ponemos nada más leche con café. Y le agrego la leche que calentamos. Sí sale un poquito más espumosa. ¿Saben qué otra cosa vi que venden en la aplicación? Hablando de espumas, unos espumadores los tienen en negro, blanco, color madera. A ver si luego me pido uno. A ver, vamos a probarlo a ver qué tal quedó. Si no me pasé de azúcar. Ay, qué rico quedó. Me encantó haberle puesto la lechera. Le da otro sabor. ¿Lo quieres probar? Ajá. Y así es como utilicé las cositas que me enviaron de temu. Muchísimas gracias a la marca. Acepté esta segunda colaboración porque la verdad es que en la primera me encantó todo lo que me enviaron. Al igual que ahorita me gusta que me den la apertura de yo seleccionar las cosas que más me agraden y se ven tal cual en la imagen. Yo siempre les digo, fíjate bien en los colores, en la medida. Porque por ejemplo hay productos como la tablita que hay más grande, mediana y chica. Yo pedí este tamaño. Me encantó. Ya andaba buscando algo así. Una tabla redondita. La mesita muy bonita. Práctica y además de muy buen precio. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por todo tu apoyo. Si tú ya estás pensando en comprar algo, pues te invito a utilizar mi código. Te lo dejo nuevamente aquí en pantalla. O puedes utilizar el código de cualquier otra persona que tenga. El chiste es que tú te ahorres un poquito. Y nuevamente te doy las gracias por haberle dado click al video y llegar conmigo hasta el final. Bye. Que te encuentres bien. ¡Suscríbete al canal!